Nura Nura ¿De dónde has ido a buscar los tomates? No lo haces Oh La rodilla Nura, llama a una ambulancia, corre Ok Hola 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 ¿Cómo te llamas? Eva ¿Y qué ha pasado? Me he caído por la escalera ¿Pero no has tenido ninguna sensación de pérdida del conocimiento? Dejame un poco la pierna así Ah, vale Vamos a hacer un poco de flexión A ver, hasta la punta de la rodilla Una Dos Y Aquí Sí Vale, no pasa nada de ese dolor pero no hay nada roto Ahora lo único que tienes que hacer es un poco de reposo Vamos a llevar Perdona Perdona ¿Estás bien? ¿Cerule? No, 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 no es nada, me he cortado un poquito pero ya está No, no, tranquila, mira que no tienes tritas A ver Un segundo Lo siento ¿Cómo te lo has hecho? Acordando tomates en la cocina Espérate Los dos machos y novios Se quieren igual que si fueran una hembra y un macho Se cortejan igual, se montan igual El menino No,ographer Dai Ai Seca Especial Que Abuelo, ¿pero qué ha pasado? No. Abuelo, ya voy yo. No, no, que voy yo. Que voy yo. Hola. ¿Qué ha pasado? Nada. La señora estaba arreglando el jardín, se ha caído y se ha hecho daño en la rodilla. ¿Puede andar? Creo que sí. Abuela, cuidado, ¿eh? Poco a poco. Anda, bueno, es para tanto. La llevamos al hospital. No hace falta. Sí, abuela, por favor, vamos al hospital. No, que tu abuela está con un roble, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Abuela, ya voy yo, ¿de acuerdo? Ay, 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 ay. Llego te llamo. ¿Qué me dicen? Abuela, ¿por qué lo habéis hecho? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen?